Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos una nueva edición de nuestro programa La Democracia en América y tengo el placer, como siempre, de estar muy bien acompañado. En este programa de hoy contamos con la primera colaboración de Matías Neira desde Chile, que es precisamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy, entre otras cosas. Así que, bienvenido, Matías. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Bueno, tenemos también a nuestros incondicionales Daniel Vázquez Barrón y Héctor Feliciano, desde Bilbao y Montevideo, respectivamente. ¿Qué tal, amigos? Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema principal de hoy, que es Chile, y de cómo el pueblo chileno ha rechazado por dos veces la propuesta constitucional de las dos convenciones constitucionales que se han presentado. Es muy importante para nosotros saber en qué forma se han presentado estas convenciones. Si esto ha partido del pueblo, lo que no ha sido así, o a partido de los partidos políticos, que habitualmente en estos regímenes de poder que criticamos, pues son partidos integrados en el Estado de una u otra manera. No sé quién quiere iniciar. Matías, por ser la primera vez, te dejamos el primer toro de la tarde. ¿Cuál ha sido el mecanismo por el que se han presentado, o si quieres más que el mecanismo, cuáles han sido las características de las dos propuestas constitucionales, una de izquierdas, que fue la de 2022, y otra de derechas, que ha sido la de 2023? Uy, partidos pesados. A ver, yo recuerdo que el 2019, cuando fue lo del estallido social, que duró como hasta marzo de 2020, más o menos, por la pandemia, muchos de los reclamos ciudadanos que habían con las protestas eran con respecto a salud, con respecto a educación, y con respecto a temas que no tenían tanto que ver con la Constitución. Sin embargo, sí se nombraba el tema de la Constitución, lógicamente. De hecho, había un movimiento ciudadano, si se quiere, en Chile, desde el 2013, más o menos, que pretendía cambiar la Constitución, pero que nunca tuvo el suficiente apoyo. A ver, a partir del acuerdo por una nueva Constitución, que se logró con todos los partidos políticos, menos el Partido Comunista y el Partido Republicano, que no existía en ese entonces, de alguna forma se llega al consenso político, de la clase política, de los partidos políticos, para redactar un nuevo texto constitucional en una convención constitucional, no una Asamblea Constituyente, en una convención constitucional. Que, de hecho, he escuchado a muchos analistas políticos de acá, como Alberto Mayor, que precisamente hacían esta distinción entre Asamblea y Convención, y también por el el tipo de constituyente o constitucional. Entonces, con muchos escándalos, con muchos, muchos escándalos, se se redacta una nueva Constitución que, pero gigantesca, y y es rechazada ampliamente, ampliamente. Después de esto, se parte un nuevo proceso con el nuevo gobierno de Ariel Boric, y y pasa lo mismo, solo que al revés. Esta vez, en el proceso constitucional, las fuerzas de los partidos de izquierda no fueron la mayoritaria, sino que fueron los del Partido Republicano, y también la derecha tradicional, que es la UDI, y Renovación Nacional. Originalmente, el Partido Republicano, desde que nace, nace como un proyecto para que no se escriba una nueva Constitución, porque ellos defendían la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, pero en este segundo proceso constituyente se dan vuelta a la chaqueta y dicen que sí, que es necesario redactar una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayoría en ese órgano que va a redactar la nueva Constitución, muy conveniente por lo demás. Entonces, sale una nueva propuesta constitucional, más corta, más reducida, con muchos aspectos que, en parte, refuerzan la Constitución del 80, y también con un tipo de seco ideológico, porque parte ya diciendo Chile es un Estado social y democrático de derechos, eso yo creo que es un seco ideológico. Entonces, esa propuesta también es rechazada, y hay gente como personajes que eran del Frente Amplio del gobierno actualmente, que salen diciendo, claro, acá se ha presentado como un algo raro, algo raro, que es rechazar, 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 rechazar constantemente todo lo que se propone. Eso tiene mucho análisis, yo creo, pero en general, a lo que a mí me compete, yo pienso personalmente que no se logra un acuerdo ni un consenso mayoritario, ni se llevó a redactar una buena Constitución, primero, por los sesgos ideológicos, segundo, porque esto fue parte que nació de los partidos políticos, tercero, no se escuchó a la ciudadanía, y cuarto, no fue una Asamblea Constituyente, que fue un órgano compuesto por los mismos partidos políticos, que terminaron secando con sus propias ideologías lo que era un proceso que tuvo que haber sido plenamente ciudadano. Y por eso yo creo que se explica tanto rechazo de la ciudadanía, y me siento feliz de que ninguna de las dos constituciones hayan pasado más allá, porque sinceramente iban a ser un fracaso en su obligación y estaban totalmente secas. Es que, como decía Álvaro García Linera, una Constitución siempre se redacta contra alguien, contra otro. A mí esto me pareció una barbaridad tan grande que finalmente se ve que se tiende a redactar este tipo de textos contra alguien, ¿no? Sería media Constitución. Y luego, otra cosa que se comentaba en los medios era que el pueblo chileno muy moderado y que le habían parecido demasiado extremistas las constituciones, ¿no? Esto por una parte y por otra, que se metía mucha materia legislativa, o sea, que corresponde a las leyes y no a la ley, y no a la forma del juego político, o sea, a las reglas del juego político, quiero decir. Daniel, Héctor. Sí, eso lo observé. Es una constante la de pretender introducir medidas políticas que deberían ser de materia legislativa o reglamentaria, tratar de introducirlos en una Constitución, de tal manera que queden congelados ahí y no se puedan modificar, porque quien tiene el poder constituyente arrebatado, por supuesto, y busca hacer una Constitución de acuerdo a su ideología, trata, o sea, piensa y cree que su ideología es lo mejor que le puede ocurrir a los demás. Entonces, trata de que eso no se modifique como... y por los tiempos por los tiempos que no se puedan modificar, o sea, que trate que eso sea un marco a partir del cual se empiece a rellenar ese cuadro con las normas y los reglamentos acorde al guión que establece una Constitución, el guión socioeconómico. Bueno, había una... en un programa una mujer que creo que era feminista, que se llama Claudia Asbun, que decía, concretamente decía, textuales, decía que lo que había que analizar era si este proyecto constitucional nos representa, o no nos representa, y si es capaz de dar respuestas a las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, ahí vemos claramente que tiene un concepto totalmente equivocado de lo que es una Constitución, pero aparte lo veo continuamente en los... no solamente en los políticos, sino en aquellos que se presentan como expertos en Derecho Constitucional. Después les voy a presentar... después les voy a hacer escuchar un audio de una... de una profesora de Derecho... o mejor dicho, de Ciencia Política. O sea, es un audio de un minuto nada más, pero bueno, para no estar perdiendo el tiempo en poner un vídeo y tal, y no alterar las reglas o normas de YouTube. Entonces, simplemente lo vamos a escuchar para que vean los disparates que se pueden escuchar en la Universidad de Chile. Así que bueno. Claro, yo diría que sin duda alguna es una oportunidad perdida, una oportunidad de... de donde se cambia una Constitución y una oportunidad de que las ideas del MSRC hubieran llegado antes a Chile, de la sabiduría de Trevijano que hubiera llegado a Chile, y los ciudadanos de Chile pudieron contestar lo que nosotros sabemos, que la gran pregunta es qué constituye una Constitución. ¿Qué es una Constitución? ¿Qué es lo que constituye? La nación no la constituye, el Estado no la constituye porque está constituido, lo que constituye es la separación de poderes. O sea, que la Constitución es las reglas de juego del poder. Lo que tiene que hacer, y hacer bien, es separar el ejecutivo del legislativo del judicial. O sea, establecer cuándo son las elecciones, dónde son las elecciones, quién llega presidente, cuándo se sale de presidente, quién llega al judicial, cómo se cambia el judicial, cómo se cambian los legisladores. O sea, ya está, es la principal que tiene que hacer, y si todos los esfuerzos se concentraran en hacer una buena Constitución en ese sentido, pues sería una Constitución muy parecida a la de Estados Unidos, que tiene tres secciones, una para el legislativo, una para el ejecutivo, y posteriormente se hizo para el judicial. Desgraciadamente, esta cultura constitucional no ha llegado, no ha llegado, los libros de Trevijano no han llegado todavía, y todavía tenemos en la cabeza, pues, las ideas de la Revolución Francesa, donde empiezan a transmitir derechos, y más derechos, y cosas bonitas, y proclamas al cielo, y luego, a la mitad de la Constitución, y se discuten horas y horas y horas sobre esos temas, qué derechos sí, qué derechos no, si tenemos derecho a Internet, si tenemos derecho a la luz, y no se profundiza en el auténtico kit de la cuestión, que es separar los poderes. Yo, desde que lo he visto, no he visto ninguna discusión sobre la lista sabana en Chile, y con lista sabana no hay posibilidad de separar los poderes. Ahora hablemos del tema de la lista sabana argentina, pero de Chile no he visto ninguna discusión de lista sabana. Con lista sabana no existe el legislativo. Con lista sabana solo existe un puñado de jefes de partido que toman las decisiones, y el ejecutivo va a ser uno de esos puñados de jefes de partido, que tiene parte el ejecutivo, que llega a un acuerdo con otro jefe de partido, y entonces ejecutivo y legislativo quedan en manos de un puñado de personas. Y esa cosa tan sencilla, pues, no ha llegado, y bueno, pues, esperemos que pronto... Es que parten de un dato erróneo. Esos parten de que... En Chile parten de que, mayoritariamente, abrumadoramente, la gente en 2020 votó que quería una reforma de la Constitución. Entonces, a partir de ahí, empiezan a introducir, o a tratar, de como sea, de alterar los dos veredictos de la ciudadanía. Ellos parten de un error muy grave, porque ellos, los periodistas, insisten en esto también, en esta mentira, o es una verdad media. En realidad, en el 2020, el sí, que fue el plebiscito de salida, fue aprobado por un 79%. Sí. Y normalmente dicen 80%. Pero lo que no se dice es que la concurrencia no era obligatoria, y solamente fue a plebiscitar, fue solamente el 50%. Es decir, que por el sí, en realidad, votó un 40% del total de los habilitados o inscriptos para votar. No fue una abrumadora mayoría. Aparte, Chile tiene un historial de abstención. La verdad es que es un pueblo que se ve que está muy, muy, muy desagrado, muy desencantado de sus políticos. Porque donde lo dejen libre, va solamente a votar el 50% o menos, incluso. Cuando en 2013 ganó Bachelet, en la primera vuelta, votó el 49%. Y en la segunda vuelta, el 42%. Por Bachelet, votaron el 47% en la primera vuelta. Por eso hubo que ir a una segunda. Y en la segunda vuelta, obtuvo el 62%. Pero este es un caso extraño. Fíjense lo que pasa a los cuatro años con Piñera. Con Piñera, ocurre que en la primera vuelta, concurrió a votar un 47% y en la segunda un 49%. Pero por Piñera, votó en la primera vuelta, solamente el 37%. Y en la segunda vuelta, ganó por el 55%. Así que es un país en donde normalmente, por lo que veo, la mitad de la gente no concurre a votar. Claro, en el plebiscito de la primera constitución que reformaron, esa que se refería a Matías, que era una enciclopedia, no era una constitución. Entonces, a eso sí se hizo obligatorio. Y claro, ahí solamente una abstención del 14%. Solamente una abstención del 14%. O sea que fue como un 86% más o menos a votar. Por el sí, un 38% y por el no, el 62%. Ahora, en esta, de diciembre del 23%, pasó lo mismo, más o menos un 15% de abstención. Por el sí, un 44%, que es un 37% del total. Y un, por el no, un 56% del 85%, que es un 47%, que es un 47% del total. Así que, yo me alegro mucho. Creo que el pueblo chileno lo que ha dicho desde un principio es que una parte de la población quería cambiar la constitución. Pero no era ni de lejos la mayoría abrumadora que pretende. Y lo que me recuerda a todo esto es al proceso de Santos. Santos, el presidente de Colombia, cuando, me acuerdo que concurrieron hasta Juan Carlos, había concurrido allí por el tema del referéndum que se había hecho para darle entrada a todos aquellos que habían formado parte de los grupos terroristas, insertarlos en la política de Colombia y de hacer, digamos, una amnistía, que se votara por el pueblo, la amnistía. Y salió que no. Pero, meses después, se comenzaron las negociaciones por vía de consensos para torcer lo que había sido la voluntad de la ciudadanía, del cuerpo electoral. Esta señora, hay una señora que es la que yo les decía antes que era la jefa de carrera, es la jefa de carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno en la Universidad de Chile. Y ella es impresionante porque ella pretende insistir en reformar la Constitución en el sentido ideológico, porque tiene un sentido ideológico de modificar la Constitución como ella quiere y pretende que es el pueblo, o que es, sí, el pueblo chileno, es el que quiere reformar la Constitución, y es ella. Y entonces, pretende saltarse al pueblo. Yo les invito a escuchar solamente esto, porque el periodista le dice, el periodista de Chile le pregunta si no cree que ya se ha agotado todo este tiempo. Y entonces, yo, para no hacerlo muy largo, simplemente voy a poner el audio. El presidente tenga razón cuando dice, este va a ser el último, si hay o no, ya no hay más ninguno. ¿Es por falta de tiempo, quizás por esta fatiga, este desgaste y este desinterés que hay entre muchos de los chilenos, por este tipo de ejercicio? No, yo creo que lo que ha habido es un fracaso sostenido durante muchos años. Entonces, yo creo que cuando uno fracasa una, dos, tres veces, ya no quiere seguir intentando. Yo creo que lo que hay es un esfuerzo de buscar otras vías, y yo creo que las vías son los acuerdos. Quizás no volver a entregar esto a una Asamblea Constituyente, a la soberanía popular, sino apostar a una negociación política con mayor inclusión, con mayor apertura, donde a través del Congreso se puedan ir avanzando paulatinamente de manera gradual en las reformas políticas que el país necesita. El país necesita. Así se hizo en España. Acuerdo entre políticos para una constitución de políticos. Acuerdo entre partidos para una constitución partidocrática. Y partiendo de un poder constituido ya. Entonces, exacto. Claro, hay un poder constituido que se convierte en constituyente. Es que es una burla, Matías. Es una burla total. Sí, por cierto que yo, que tengo más o menos cierta relación con amigos, personas que forman parte de partidos políticos, se ha escuchado mucho el tema de llegar a un periodo de los acuerdos. Como que ha sonado mucho de todo el espectro político llegar a un periodo de los acuerdos donde ya, si esto fracasó, significa que la solución que se da ahora es supuestamente, supuestamente la solución, es que nosotros como partidos políticos dentro del Congreso nos pongamos de acuerdo para sacar adelante tal o cual cosa. Y ya, por ejemplo, ahora se está hablando de la reforma previsional por el tema de la AFP. Y ya de por sí estamos de nuevo con el mismo tema de que tal o cual se pone de acuerdo con tal o cual por los intereses de tal o cual. O sea, es lo mismo de siempre. No ha cambiado nada en ese sentido. Política de los acuerdos, sí, será política de los acuerdos, pero de espaldas al pueblo. Exacto. Quiero aclarar que la señora que escuchábamos es la profesora Claudia Hayes, de la Universidad de Chile. Es del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, la Opinión Pública y Medios en Chile. Hay otro profesor universitario, Javier Couso, de la Universidad de Higoportales, donde este señor, tras el segundo rechazo a la propuesta constitucional, dice que él lo que ve como el camino a seguir es el camino de la reforma, de las enmiendas puntuales. Y entonces esto no queda nada más que pensar que también es ideológico. No se refiere a la regla del juego, sino a reformas puntuales de carácter ideológico. Yo te cambio una reforma de carácter ideológico por otra reforma de carácter ideológico. Y partiendo, como siempre, de un poder constituido. Desde el principio está mal encauzado y encaminado. Héctor. Bueno, sí, es lo que decíamos, que cuando no se tiene claro para qué se hace la Constitución, cualquier invento se tira al ruedo. Por ejemplo, que los partidos digan, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y hacemos la Constitución. Y utilizarla como, pues, de forma para sacar adelante legislación. Eso pasa en Uruguay también, porque tenemos un plebiscito, hay algunos plebiscitos, algunas formas de que el pueblo haga legislación, que es derogar una ley, eso se puede hacer por plebiscito, o cambiar la Constitución se puede hacer por plebiscito. Entonces, algunos partidos están intentando sacar cambios en la Constitución que son un disparate, que son temas legislativos. Por ejemplo, poner un tope al tipo de interés que puede, para que los préstamos, ¿no? Es una cosa completamente legislativa, pero como solo existe ese mecanismo, pues, es posible que la Constitución empiece a crecer y a crecer con artículos de, no sé, de una, dos y tres páginas que en verdad son de legislativo. Por eso hay que tener claro, claro, que la Constitución es simplemente las reglas del juego del poder. Y sirve para separar los poderes. Para que el legislativo y el ejecutivo sean completamente distintos y el judicial sean completamente distintos. Y luchen entre ellos. Y así el ciudadano puede dormir tranquilo, me decía Jalentón. Sí. Finalmente, cuesta serles a entender que la Constitución no es el cajón desastre. No, no es. Aunque, finalmente, hay que darle la razón a Álvaro García Linera. Todas las constituciones están hechas contra el otro, ¿no? y al menos eso se pretende, pero aquí se da uno cuenta de que no puede ser. Finalmente, yo no sé, Matías, ¿tú crees que la ciudadanía se pregunta si tienen el poder o pueden conseguir el poder mediante una... Nosotros lo llamamos periodo de libertad constituyente, que es como el señor Boric dijo que ya no iba a haber ninguna... En lo que restase de su mandato no iba a haber ninguna consulta ni ninguna propuesta constitucional. Entonces, este espacio de tiempo ¿crees que sería bueno para que la ciudadanía, bueno, bueno es seguro, ¿no? Pueda pensar qué tipo de constitución quiere, pero evidentemente no ideológica, sino como reglas del juego político. Lo que decía Héctor al principio, este concepto está instalado en parte o en qué parte crees que puede estar instalado en la población? El concepto de ser ellos los protagonistas, ¿no? El pueblo del que parta la norma que a todos compete. Bueno, yo siento que en Chile tenemos la costumbre ya una tradición histórica de que el poder político esté netamente concentrado en la clase política, por ejemplo, haciendo un repaso. El año 25, cuando Alessandri lo echan del país, prácticamente se exilia en Italia, el presidente Alessandri se abre un periodo que yo podría decir que fue un proceso de libertad constituyente, porque realmente los militares en ese momento sin sesgo ideológico establecen un régimen transitorio donde la gente de todo Chile finalmente se reforma en Cabildo e intentan darse para ello una constitución que cambie la constitución conservadora que ya tenía en ese momento harto año. El proceso fracasa ¿por qué? Porque la oligarquía chilena de ese entonces trae a Alessandri de vuelta de Italia, vuelve a ser el que se queda a cargo del país y finalmente termina dictando la constitución del 25, que es una constitución, bueno, de la que hemos tenido. El año 80, Jaime Guzmán prácticamente al alero de la dictadura de Pinochet dicta la constitución con un seguro ideológico y cuál era el Estado subsidiario, el neoliberalismo. Después de lo que establece Jaime Guzmán en el 80, que son candados para los partidos políticos porque en ese momento el poder lo tenían los militares, claro, los partidos políticos se quedan ahí sin su pedazo de la torta, se quedan fuera, principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista que netamente en la propia constitución del 80 son proscritos por ley. cuando llega la constitución la concertación en el año 90 y hasta el año 2009 principalmente tendencias del Partido Socialista hablaban de darse una nueva constitución más allá de reformarla sino que hacer una nueva constitución y quienes principalmente se negaban a eso era la derecha política pero si nos fijamos en algo aquí es que izquierda y derecha era una pelea ideológica nunca estuvo el pueblo metido en eso el año 2013 como había dicho antes también fue una pelea ideológica y hasta que llegamos al estallido social y hasta al periodo de ahora donde lo único que hemos visto todavía son peleas ideológicas y donde lo único que hemos visto es que yo he escuchado muchas veces no recuerdo dónde específicamente pero sí que lo he escuchado repetidas veces que algo que se nos suele decir que es que el pueblo chileno todavía no está preparado para darse una nueva constitución todavía no está preparado para darse un nuevo país como se decía en los años 70 no estamos preparados para votar como se decía en los años 20 las mujeres no están preparadas es lo mismo de siempre no están preparados entonces nosotros como los políticos les vamos a hacer el favor de preparar el camino para que ustedes tengan una supuesta constitución entonces yo veo que la decepción en la gente es tan grande tan tan grande tan abrumadora por la clase política que en algún momento yo pienso que se tendrá que dar esto de que la propia gente diga bueno organicemos no nosotros sin ellos porque finalmente el país es nuestro no es de ellos como decía Radomir Otomich en el año 86 Chile no le pertenece a nadie más más que a los chilenos no le pertenece a los partidos políticos a las empresas extranjeras ni a los militares solo a los chilenos eso es lo que yo muy bien alguna Héctor Daniel no no creo que sea con yo por lo menos no tengo mucho más para agregar creo que con el cierre de Matías sí fíjate que el pueblo chileno no está preparado para una constitución pero los partidos políticos parece ser que sí ellos están preparados para todo sobre están preparados para para todo entonces por por terminar si acaso con el con el tema Chile hay una puerta abierta a la esperanza Matías o o les tocará esperar como en Uruguay como siempre se habla desde Chile como Chile Uruguay como dos países asentados en su tradición democrática pueblo pacífico y se habla también de Boric como un señor que que es muy respetuoso con con la ley de hecho decía este profesor Javier Couso que era el único líder de izquierdas de América Latina que había asistido a la toma de posesión de Javier Milei el único líder digamos de 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 izquierdas ¿no? Yo 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 pienso que en Chile los políticos suelen tener una una tradición de respeto constitucional o sea y no es algo nuevo por ejemplo el año 70 cuando llega Salvador Allende al poder se pretende hacer la vida chilena al socialismo que no era otra cosa sino que construir el socialismo mediante los órganos constitucionales que habían en ese momento o sea un respeto total a la ley vigente y y echar bueno la ideología o más que la ideología las convicciones reales un poquito para atrás trabajar con lo que está hecho eso es lo que han hecho todos los políticos hasta ahora y yo creo que no no es lo mejor porque finalmente se termina se termina renunciando no hablando del mandato que te da el pueblo porque en Chile existe el sistema DONT que es un sistema proporcional así que esto está totalmente en manos de los partidos políticos porque si fuera por la ciudadanía bueno sería otro el cuento o sea vemos en el Congreso Nacional que casi todos los diputados y diputadas son de partidos políticos después vemos en la encuesta la popularidad de los partidos políticos y el que mejor está tendrá un 10% de aprobación o sea es algo absurdo entonces yo diría que la esperanza debería estar abierta siempre que se ilustre más el pueblo chileno en aspectos que dejen la ideología de lado y que vengan más como con la idea de Antonio García Trevijano por ejemplo porque también siento que hay muchos politólogos políticos analistas constitucionales que precisamente corresponden al sego de un partido político y dejan un poco el tema jurisdiccional de lado y se meten de lleno en el aspecto ideológico y eso bueno ya lo vimos el pueblo chileno no lo quiso no lo quiso ni en la primera ocasión no lo quiso ni en la segunda ocasión es más la constitución del 80 que es la que tenemos actualmente reformada por Ricardo Lago el 2006 también es una constitución ideológica o sea aparte de la base de que la dictadura pudo establecer las reglas que ellos querían para sí mismos que al final también era nuestra forma de hacer trampa porque el sistema electoral en ese momento era binominal que finalmente era que las fuerzas de la oposición y las fuerzas del gobierno se igualaban en la cámara de representantes la representación porque prácticamente los dos están llevando el pedazo de torta no uno ni siquiera una lista los dos literalmente las dos fuerzas mayoritarias y eso sí que fue la época de los acuerdos que ahora están volviendo a decir que se tienen que volver a la época de los acuerdos porque fue buena para Chile porque esto porque lo otro yo espero sinceramente espero y tengo la esperanza puesta en el pueblo de Chile de que de verdad sí se puede pero de aquí a cuánto nos vayamos a demorar no lo sé porque todos los políticos están concentrados actualmente en decir que fue un fracaso y que lo que el pueblo quiere supuestamente según ellos es que no hay un proceso de libertad constituyente que no hay una asamblea constituyente lo que ellos quieren finalmente es seguir manteniéndose con el poder mantener su poder desgraciadamente aquí también en Uruguay tenemos el problema este de que hay politólogos que son agentes de un partido o de otro y es una pena y da bastante pena ver que los únicos que podrían empezar a iniciar un discurso sobre las reglas de juego y las estructuras y la separación de poderes o la no separación de poderes pues se meten en el juego político y andan defendiendo un partido defendiendo a otro es la verdad lamentable lamentable y bueno muchos de estos esto en España lo podemos ver puedes ver a un periodista que defiende abiertamente una política de un partido y si cambia de periódico porque le pagan más o mejor cambia completamente de criterio ¿no? entonces no hay no hay escapatoria ¿no? la la partidocracia es un imán que todo que todo lo atrae ¿no? y que finalmente todo corrompe porque cuando se habla de ponerse de acuerdo y se habla de ponerse de acuerdo unos señores y señoras que esto hay que decirlo ¿no? porque hay que ser políticamente correcto señoras y señoras que se ponen y señores que se ponen de acuerdo a espaldas de la ciudadanía se ponen de acuerdo ellos pero no no ponen de acuerdo a la ciudadanía cambiando un poco pero enlazando teníamos el caso de Javier Milei en la Argentina que entre todos aquellos anuncios y campanadas y y disparos de confeti y todo esto pues hablaba de introducir el sistema uninominal el sistema mayoritario a doble vuelta y esto pues ha durado absolutamente nada el sistema don sistema proporcional se queda Héctor bueno todavía no está definitivo pero es un poco lo que se podía venir mi teoría es un poco que bueno pues que nadie sabía muy bien que Milei habrá intentado esto siendo un outsider y viendo que cómo funciona Estados Unidos cómo funciona Gran Bretaña pues lo ha metido sin tener en cuenta que esto es una auténtica bomba un auténtico explosivo contra la partidocracia entonces para aprobar esta ley básicamente necesitas que los partidos voten en contra de su propio poder a lo mejor el partido Milei que es muy nuevo a lo mejor podría hacerlo pero obviamente necesita el apoyo de Pro que es un partido de toda la vida y que es los jefes saben perfectamente que el poder de un partido se basa en la existencia de la lista sábana el poder de un partido se basa en que yo jefe de partido él te elijo a ti si me vas a ser leal te elijo a ti si me vas a ser leal te elijo a ti si me vas a ser leal y si se te ocurre votar lo que yo no te mando para las próximas lecciones no te elijo porque el que elige a los representantes de los partidos es el jefe de partido no la ciudadanía para nada y esto es por la lista sábana que hay que siempre explicar que la lista sábana abierta o cerrada es lo mismo otra locura que la gente dice que no el problema es que son las listas sábanas cerradas en Italia se proban listas sábanas abiertas y solamente el 1% de la gente vota por fuera del país y la lista sigue estando la lista la crea el jefe de partido de igual que sea uno más uno menos el problema sigue estando el problema es la lista sábana y que con ella va el sistema proporcional que es lo que hace es llenar el parlamento de desconocido de gente que simplemente milita partido que no no tiene por qué hacer absolutamente nada más que levantar la mano que le dicen y votar lo que le dicen y no existe representación o sea no el pueblo no está representado no tiene la capacidad de influenciar en las leyes que tiene obligado cumplimiento o sea no es libre el pueblo no es libre porque no es no es capaz de influenciar en las leyes que lo obligan a cumplir y no hay separación de poderes con lo cual el que hace la ley la ejecuta fue un poco lo que descubrió Montesquieu que el bueno que el rey gobierna pero oiga hay una cosa que se lleva al parlamento que es nueva que es el que hace las leyes con lo cual ahí siempre hay una ecotomía y una fuerza yo entiendo que el PRO pues eso los jefes de partido del PRO no sé si el PRO mandará a Macri o mandará a la Bullrich no lo tengo muy claro pero alguno de ellos dos vamos habrá reído en la cara y habrá dicho esto no pasa ni en pedo porque si no de aquí se nos quitan los sillones y no lo bueno sin embargo es que ha habido una discusión ha habido un alumbramiento ha habido un movimiento en Twitter ha habido un movimiento de personas que han dicho oiga pues oiga pues es posible sacar la lista sábana es simplemente una ley que saca la lista sábana y oye los diputados se votan así y el diputado tiene que volver cada viernes a su distrito y dar cuenta a sus representados porque tiene que haber una relación entre representante y representado y eso lo único comunico tiene es con una persona por distrito que el distrito conozca porque si es un distrito aquí en Uruguay serían 30.000 personas en Chile sería mucho más pero un distrito uno, dos, tres barrios que conocen a una persona porque es del barrio la eligen y la envía el propio distrito lo envía al parlamento y el propio distrito lo controla y el propio distrito no le vota si vota mal o incluso si hay alguna forma de echarle pues puede echarle todo eso no se ha llegado a profundizar hubo un poco de discusión pero a lo mejor cuando la ley está porque parece que se ha propuesto hasta marzo a lo mejor cuando empiece a discutirse en comisiones si es que se discute que no lo creo pues podamos ver más movimiento más gente pensando que el mal está en la lista sábana no en la lista sábana abierta o lo que han inventado ahora en en Argentina que es la boleta única que dice bueno el problema es la lista sábana ah pues ya lo arreglamos con la boleta única la boleta única que pasa que es la boleta única la lista sábana en España que se llama lista de partidos es el estado el que imprime las hojitas con el logotipo del partido con todos esos nombres desconocidos y las reparte pero en Uruguay y en Argentina son los propios partidos los que imprimen sus propias boletas entonces eso es un lío porque hay que imprimir hay que llevar luego no hay boletas luego no hay dinero para imprimir luego el estado les da dinero para que impriman luego se gasta el dinero en otra cosa luego cuando llegan no están las boletas para votar y ahora la solución es que el estado haga una boleta enorme solamente con la cara del primer candidato de cada lista sábana o sea es lo mismo que la lista sábana pero peor porque no te das cuenta de que cuando tú votas una lista sábana estás votando 20, 30, 50 personas desconocidas que no son responsables ante nadie más que ante el jefe de partido entonces bueno todavía hay un poco de esperanza para que en marzo resurja la discusión no creo vaya esperanza de que se apruebe pero por lo menos de que se resurja la discusión y bueno ha sido un paso importante yo creo yo en que se discuta y en decir bueno se puede hacer lo que pasa es que los ciudadanos tenemos que obligar al poder político a hacer esos cambios porque el poder político por sí mismo a no ser de una forma excepcional no lo haría si esto esto es difícil que vaya a suceder lo que también ocurre y es una de las claves de la supervivencia de las oligarquías es que se pone en práctica la teoría del conflicto entonces los partidos políticos absolutamente desocupados de lo que le ocurre al común al ciudadano común está solamente en mantener tensa la cuerda de su doctrina de su catecismo entonces para enfrentarlo a la doctrina y al catecismo y al catecismo del otro partido que también está a años luz de lo que le ocurre a la ciudadanía perdón esto lo podemos ver en España y lo podemos ver en cualquier país europeo afectado por el virus de la partitocracia o sea es solamente mantener tensa la cuerda del conflicto entre las las simpatías de los electores con estos partidos pero alejadas absolutamente de la problemática del ciudadano de si no lleva sin el alcantarillado haberiado una semana o vaya usted a saber qué cosa ese tipo de cosas en estos regímenes están fuera de su de su ámbito Daniel bueno mi ley el tecnócrata mi ley este en definitiva ha tenido que recurrir a todos aquellos a que es crítico y que los acusó de ser unos inútiles ha tenido que recurrir a todo ese conjunto de personas que formaban parte de lo que les llamaba la casta política para poder formar y dar lugar en su gobierno a aquellos como los Macri como los Burrich etcétera a los que había desfenestrado es decir tuvo que evidentemente tuvo que corromperse porque no tenía no tiene la cantidad de votos suficientes ni en el parlamento que en dos años tendrán que hacer las otras elecciones del parlamento ni en el senado o sea no tiene ninguna mayoría para para poder llevar adelante lo que es su programa de gobierno él tiene no tiene más remedio que que ahora que largó la patada digamos se tiró la pedrada que fue el decreto de necesidad y urgencia como una manera de apurar al congreso y este y tratar de que se aplique inmediatamente todo un conjunto de normas que tienen incluso rango legal porque el decreto este que presenta que se llamaba ley ómnibus es es la interferencia de los poderes o sea es justamente que el poder ejecutivo legible este porque es de entra en vigencia enseguida de su publicación pasa la vacancia legal inmediatamente entra en vigor entra en vigencia con lo cual ahora tiene que el congreso de atrás a ver si se lo primero ya de todas maneras la comisión bicameral no se forma que era la que tenía que dar estudiarlo invitar un informe a ambas cámaras y por lo tanto las ahora quedan manos de las cámaras que lo rechacen conjuntas o sea tienen que rechazar las dos cámaras para poderlo derogar este y en primer lugar ver si efectivamente hay una necesidad y una urgencia para para poder presentar estas con este conjunto de reformas que no no tienen solamente rango administrativo sino que tienen este el rango legal este así que no sé veremos a ver esos decretos de necesidad y urgencia además tienes unas limitaciones por materia fíjese que la clase gobernante le impide al presidente que en esos decretos de necesidad y urgencia se toquen temas como el derecho penal la materia tributaria la materia electoral y las leyes de los partidos políticos o sea que aunque el presente la ley electoral no puede formar parte del decreto de necesidad y urgencia sería inconstitucional este lógicamente que no iba a tener mucha duración tampoco no eso lo iban a permitir justamente esos son los cuatro temas sensibles para la clase gobernante para ese grupo social que está ligado al gobierno no si justamente han excluido esas cuatro materias sensibles de la posibilidad de que sean tratadas en los decretos de necesidad de urgencia y además claro lo que pasa es que el único que puede es un decreto además que está suspendido está suspendido en su aplicación en una parte que es la parte de las normas laborales si en las normas laborales el decreto está suspendido este después después se ha aplicado así que hay antecedentes de esto porque esto es una modificación que se hizo en la constitución en el año 94 entonces ahí se introdujo esta posibilidad del poder ejecutivo pero no es una posibilidad nueva en realidad ya lo hacían antes lo que se buscó en realidad era limitar la posibilidad de que el poder ejecutivo dictara leyes o normas que con forma de decreto en realidad tuvieran un contenido legislativo es decir que aunque nos parece algo como que es violatorio sí es claro que es violatorio la separación de poderes lo que pasa que en realidad se intentó limitar algo que se hacía arbitrariamente antes antes del año 94 en cambio en Matías esto no ocurre es muy difícil que el presidente de la república se meta en cuestiones que no le competen quiero decir en el ámbito legislativo mediante decretos en España se gobierna mediante mediante decretos que el decreto es solamente para cuestiones de urgencia y en España bueno pues esto todo es urgente es urgente para el mantenimiento del poder en en Argentina pues igual se utiliza esto a pesar de la buena voluntad de una norma como decía Daniel que parece ser que no se cumple es la no el o se le intenta poner trabas para para que no se llegue a para que no llegue a ocurrir pero esto en Chile no no ocurre ni Boric ni la tradición chilena pues parece que el presidente no no ha utilizado este medio que lo puede hacer para para introducir leyes o modificaciones ¿no? Sí realmente en Chile es muy muy poco común que un mandatario gobierne como por decretos de las últimas veces que eso ha pasado en realidad fue en experiencias como la de Salvador Allende o o directamente la dictadura eh donde en los últimos días básicamente el gobierno gobernaba por medio de decreto 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 pero eso era porque no había parlamento eh ahora igual es cierto que que pese a que no sea común eh el lanzar decretos de urgencia eh si se está dando en Chile una mecánica que creo que está pasando en varios países de Latinoamérica en este momento eh que es el tema de los bloqueos parlamentarios de que la oposición bloquee el actor del presidente o el actor de los partidos del presidente y eso bueno ya lo estamos viendo el gobierno de Boric ya es prácticamente pasado es un fracaso o sea no cumplió ni la mitad del programa de lo que quería cumplir y ya se están analizando candidatos para la siguiente elección es que esto lo hemos hablado otras veces en las partidocracias americanas que como lo hemos llamado en las partidocracias presidencialistas el es siempre el jefe del poder ejecutivo está en manos del del legislativo pero están en manos como secuestrado en algún programa se ilustró y se documentó como incluso había dinero de por medio no sé uno de los últimos programas creo recordar comentaba Héctor que había hasta dinero de por medio entonces bueno pues esperemos que Chile no se contagie de de esto del del gobernar mediante decretos que luego por otra parte si se están empleando en por ejemplo en en Ecuador que está bueno pues en un en un momento bastante delicado y mediante un decreto el el presidente de la república pues parece ser que que está intentando hacerse con 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 el mando que estaba en en cuestión por las organizaciones del narco no sé si le habéis dado un vistazo a este a este asunto Daniel Héctor Matías no sé si habéis visto algo de Ecuador yo no sé si algo vi algo vi lo que pasa es que hay también otras versiones porque a veces a veces las cosas se dejan que sucedan para producir un shock entonces no nos no hay hay versiones encontradas respecto al al momento en el que irrumpen esa bandita de narcotráfico en un canal y todo lo demás como que hay cosas que no no quedan quedan dudas sobre si realmente fue así o eso fue algo realmente que no más preparado que lo que que lo que parece que es más que haya sido tan espontáneo hay dudas sobre eso a veces a veces vemos como como la ambición de poder a veces vemos este como permite que ciertas cosas ocurran no se anticipan a pesar de que hay avisos de eso lo hemos visto en el próximo oriente este como no se avisan o como no se toman las medidas correspondientes a veces cuando hay avisos de que algo está por suceder porque eso a su vez trae la consecuencia de una una un un asalto del Estado sobre la sociedad que incluso es pedido solicitado o reclamado a veces por la ciudadanía entonces este que es lo que pasa un poco con Bukele a mi me parece o sea lo de Bukele yo no digo que no que no que no que no sea un adelanto digamos el poner las cosas en orden es lógico el Estado no puede abandonar la función que tiene que cumplir de dar seguridad hubo un abandono de todo eso de lo que debió haber hecho siempre el Estado y y llegamos al momento en el cual no hay más remedio que no hay más remedio que adoptar medidas que a veces este son hasta contrarias a los derechos fundamentales bueno al al hace unos días han tiroteado han asesinado al al fiscal no sé si es el fiscal general o un o el fiscal que se ocupa del caso de este del narco en Ecuador que iba en su coche y lo como como dicen en México lo que pasa es que el narcotráfico en el narcotráfico da mucho dinero si si mueve muchísimo y a veces es un buen factor de desestabilización como por ejemplo en otros lugares pueden ser grupos aparentemente terroristas que se les permite o se los financia y de esa manera vemos como son utilizados a veces como forma o factores de desestabilización bastante lo de Ecuador no sé no no lo tengo muy claro en cuanto a por dónde va pero evidentemente la gente pide pide a gritos como pasó en el Salvador pide a gritos que incluso vemos que mucha gente vuelve porque evidentemente sucedían hechos muy dolorosos la gente huía de El Salvador huía de El Salvador hoy por hoy la gente vuelve a El Salvador no y hacen bueno están haciendo una una campaña para reactivar el turismo bastante bastante buena además al parecer no bueno si yo todo eso no lo discuto el problema es cómo después volvemos hacia atrás para poder controlar el poder del Estado claro y eso es el grave problema de esto y es el grave problema de todos o sea es la nación no tiene poder el el poder de la nación siempre está sometido al poder del Estado y entonces podemos empezar a poner nombres de cómo se llamaría pero vamos hay bastante ejemplos en el siglo XX de cuáles son las consecuencias de que el Estado supere a la nación ¿no? Sí yo lo que veo es que son formas a través de las cuales el Estado va va introduciéndose en la sociedad o sea que el Estado va acorralando a la sociedad lamentablemente se dejan ocurrir cosas que luego después es necesario justifican que después el Estado apriete a la sociedad la tropece a la sociedad atropece los derechos fundamentales en honor de la seguridad lo que pasa es que pasa eso lo que habíamos hablado antes lo que venía de Frank el nombre de la seguridad o un homenaje a la seguridad está dispuesto a perder libertad en breve lapso se queda sin una y sin la otra así así es es el peligro que se le ve y es el yo creo que esto hace unos días por WhatsApp lo comentaba con con Matías respecto a a este cantautor mexicano que he vuelto a olvidar su nombre de de como el el Estado y esto siempre lo decía Dalmacio Negro es un organismo vivo mutante y revolucionario sobre sí mismo se muta sobre sí mismo y las las formas que tiene para imponerse sobre la nación sobre la sociedad pues son cada vez más sofisticadas y más disimuladas con más disimulo pero vamos lo tenemos hasta en la cocina lo que pasa que es eso lo que pasa que es eso que ofrece una circulación monetaria y de especulación que no no hay ninguna otra industria salvo el armamento que le pueda lo pueda asemejar muy bien Héctor pues yo creo que vamos a ir terminando y y nada y a ver para cuáles son tus conclusiones o qué quieres decir para terminar el programa de hoy bueno pues yo soy optimista con con el tema este de la lista sábana porque ha salido a la palestra porque y porque bueno porque se puede empezar a a enseñar a la población las consecuencias y la causa de de la partidocracia que que es lo que tú decías la partidocracia se mete hasta en la mente de las personas las personas no son capaces de pensar en política fuera de los partidos para ellos cuando dicen no hablemos de política en verdad quieren decir no hablamos de los partidos porque es odioso que uno uno se planta en su partido y hasta miente o no miente o altera la verdad para poder defender a la posición de su partido entonces por eso yo creo que las que las personas no les gusta hablar de política y por eso no sé es es halagador o es es muy agrada mucho el encontrar gente que pueda salir de ese de ahí y vea la política pues eso como una lucha de poder y como un sistema que podemos estudiar investigar mejorar como han se ha hecho con la ciencia económica la ciencia económica es súper avanzada ha avanzado muchísimo hay un montón de libros la gente empieza a entender por qué hay inflación por qué no hay inflación qué es la masa monetaria qué no es en qué mejora el libre comercio cómo no mejora hay un montón de youtubers que van explicando poco a poco toda esta ciencia de economía y un montón de gente famosa y tienes a Rayo y tienes en Argentina y todo son grandes liberales con todas esas ideas de economía pero que no pasan de ahí siempre se quedan ahí parados en que el Estado tiene que ser libre que tiene que ser pequeño pero no llegan a cuando les preguntan bueno y qué es un Estado libre a lo mejor sí te pueden contestar separación de poderes pero le preguntan ahí en Gran Bretaña ¿hay separación de poderes? y no saben contestar o sea dice bueno estuviste años y años estudiando economía cómo crear una economía buena pero vos sabés que para que una economía funcione tiene que estar dentro de un sistema político el sistema político es el de las armas es el de las pistolas y la economía funciona cuando hay un entorno de paz de confianza y de que se pueda hacer comercio entonces estuviste toda tu vida estudiando economía y sigues estudiando sigues estudiando y no quieres dar ese paso más súper importante que es cómo poder implantar un sistema económico eficiente pero para eso necesitas un sistema político funcionando y lo único que lo único que entienden en la política es que el Estado tiene que ser pequeño y tiene que gastar poco y yo les digo bueno una dictadura puede ser pequeña y gastar poco queremos eso y entonces ahí se pierden ya es una pena pero bueno hay que seguir porque están tratados al concepto de libertad de libertad civil libertades individuales lamentablemente tienen tienen este primero que nada es muy difícil sacarlos de la idea de que no viven en una democracia el primer problema muy difícil hacerles entender que no viven en una democracia porque por qué razón no viven en una democracia porque enseguida creen que la separación de los poderes es la división de las funciones yo estaba mirando una sentencia justo de la Corte Suprema de Justicia de de Argentina en un caso de de un decreto de necesidad y urgencia justo y y estaba mirando como los integrantes bueno el redactor dicen que las facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no para ampliar el sistema presidencialismo es decir ellos siempre están asociando presidencialismo con la preeminencia del poder ejecutivo entonces no tienen claro que justamente el presidencialismo está parte de la libertad política colectiva y por lo tanto no atribuye la soberanía a ninguno de los dos poderes ni Hobbes ni Rousseau entonces es compartido entonces seguro es un hay una co-soberanía como lo dijo Antonio García de Trevijano hay una co-soberanía entonces eso por un lado después después dice en otro de los párrafos dice el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del poder es la división de funciones y el control recíproco o sea siguen hablando de división de funciones no de separación de los poderes en origen no tienen claro tampoco eso pero esto fíjense que estos son los ministros de una corte suprema de justicia que podemos esperar que lógicamente la gente escucha eso lee eso los periodistas repiten eso entonces lógicamente en principio es bastante difícil hacerles entender que no viven en una democracia lo escucha pero no lo entiende no entiende porque persiguen persisten en esta idea de la división de funciones como separación de poderes bueno después esta sentencia analiza la cuestión de la necesidad y la urgencia este y establece que la necesidad tiene que es solamente relativa no a una emergencia económica sino que se refiere a una necesidad de que el poder legislativo el congreso no se pueda reunir para poder elaborar una ley o sea que no es una cuestión de simplemente de que hay una un momento económico malo no es esa la razón la necesidad no es esa ¿por qué? porque es una extralimitación del poder ejecutivo por lo tanto tiene que ser contemplada muy rigurosamente entonces bueno lo que hablábamos hoy este del caso de la ley omnibus esta o sea yo creo que en principio no debería no debería pasar el análisis el examen de lo que realmente si es de necesidad o urgencia o las dos causas yo creo que ninguna de las dos ni es necesario ni es urgente ni es urgente ninguna de las dos no me parece me da la sensación que pero claro como como están un poco en el toma y daca entonces todas estas cuestiones quedan un poquito relativizadas por el acuerdo el consenso que se impone hasta la misma constitución si es que finalmente es lo lo que hablamos o bien el ejecutivo está secuestrado pero quien verdaderamente está secuestrado siempre es es la nación es el pueblo lo que decía Héctor el estado pequeño claro eso es ideológico el 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 estado hoy por hoy es es necesario si está por encima del de la nación pues tenemos un problema si el parlamento si el poder legislativo no es nación y es solamente estado la nación sigue teniendo un problema hermano el tema es que nosotros tenemos o sea la sociedad y el estado en realidad no van no concurren separados en cuanto a instancias de poder político sí claro porque si no es imposible que la sociedad se pueda adueñar del poder del estado de ese poder político del estado si nosotros persistimos en esa idea liberal de separar la libertad de la libertad para nunca nunca va la sociedad a poder controlar ese poder el poder del estado porque no se puede apropiar de él efectivamente el liberal siempre ve al estado como otro exacto y y lo dice el estado es malo y por eso tiene que ser pequeño la solución que da Trevijano el maestro es es impresionante el estado es bueno el estado es malo el estado es necesario y su solución es que el estado es inevitable o sea hoy por hoy y en los próximos 100 200 300 años hagan lo que hagas va a haber uno que es más fuerte y uno que va a tomar el poder o sea el estado es inevitable si tú sacas el estado algo va a venir si tú quitas el estado vienen los narcos los anarcocapitalistas no entienden que el que sea más fuerte es el que va a tomar el poder que no hay vuelta entonces dentro de ese estado inevitable lo que la democracia representativa hace es separar los poderes y controlar el legislativo y controlar el ejecutivo mediante el legislativo el pueblo sea representado o sea tenga poder sobre el legislativo sobre las leyes que se hacen y que el legislativo tenga maniatado al ejecutivo que puede gobernar pero no legislar puede gobernar dentro de las leyes que hacen que hacen los representantes de los ciudadanos y el judicial las las interpreta pero es lo que le falta un poco a los liberales entender que meterse en la dimensión colectiva de la libertad política exactamente porque ellos en general cuando escuchan la palabra colectiva tienen un prejuicio con el colectivismo entonces inmediatamente asocian colectivo con ¿qué es eso de colectivo? inmediatamente ya te miran raro claro porque lo asocian con colectivista y no es lo mismo no tiene nada que ver o sea que la libertad política colectiva es la la facultad que que permite a la nación controlar al estado es decir designar controlar pero más importante destituir a aquellas autoridades que elige para ocupar cargos en el estado dame el poder dame el poder revocar y te doy el poder de elegir si quieres exacto porque justamente es que lo decía Héctor es que la representación todos los que hemos estudiado un poco de derecho y eso sabemos perfectamente que es un negocio jurídico unilateral recepticio es decir tiene que comunicarse pero lo esencial lo esencial de la representación el negocio jurídico representación es la revocabilidad eso es lo que hace que exista la si no no hay negocio es esencialmente revocable yo recuerdo el artículo del código civil que lo dice expresamente esencialmente revocable no se puede eso no es que justamente eso es lo que no ocurre cuando usted solamente adhiere a las listas de los partidos políticos porque no sabe quién es el representante de esas 10 12 personas que usted vota porque en realidad está votando por un partido no está votando por una persona y no lo puede de ninguna manera no puede revocar a nadie quién es el que termina revocando a alguien porque no sigue la línea del partido la cúpula la oligarquía que domina el partido y siempre parece la misma discusión de si el diputado puede ser o no o el senador puede ser o no este destituido digamos de su banca porque la banca si le pertenece al pueblo no le pertenece pero a qué pueblo le pertenece la banca le pertenece al partido la hipocresía absoluta claro es razonar el partido te sienta razonar como en el como en el parlamentarismo pero estoy en la no sé que estoy en la partidocracia no me doy cuenta que estoy en la partidocracia sí es el reino del eufemismo democracia parlamentarismo monarquía parlamentaria monarquía parlamentaria a la España y otros lo llaman monarquía constitucional que es casi peor pero vamos hay por ahí personas que lo califican como monarquía constitucional bueno yo creo que vamos a terminar llevamos una horita y pico para no salirnos quiero agradeceros bueno como siempre vuestra presencia pero especialmente a Matías Neira que ha hecho un esfuerzo yo estoy encantado Matías de que de que te hayas incorporado para este programa espero que que sigas colaborando con con nosotros cuando te venga bien yo creo que has estado fantástico en tus intervenciones y y bueno no sé si queréis añadir alguna alguna cosilla más pero bueno pues yo voy a voy a yo escuché algo de del del repúblico este nuestro colega Carlos Santos este que le mando un gran saludo y este y creo que debemos está bien el hecho de reconocer de que tenemos una misión muy difícil es muy probable que no veamos el resultado pero tenemos que separar sí y con Matías vemos los resultados ahí está bueno pues pues sin más decirles que si les ha gustado le den al pulgarcito hacia arriba y si no se han suscrito a nuestro canal pues que se suscriban nos vemos en la siguiente entrega de la democracia en américa muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Daniel Héctor Matías como siempre por estar por estar ahí nos vemos en la siguiente un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo